Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con 24 votos a favor y uno en contra, además de una abstención, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Mañana será presentado y votado en la sesión del Pleno en San Lázaro. El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como ejes fundamentales prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción que puedan incurrir los funcionarios públicos en el manejo de los recursos. Como lo hemos, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las iniciativas completo de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Queda aprobado. La Constitución Política de la Cámara de Diputados